¿Cómo están? Bienvenidos a la editorial de sala de prensa de este día viernes. En Chile, tengo el convencimiento, tenemos serios problemas con, uno, el dinero, y dos, con la ética. Mire todo lo que ha pasado. Tempranamente, con los casos de colusión, las empresas se ponían de acuerdo para subir artificialmente los precios de determinados productos. ¿Y para qué? Para ganar más plata, para maximizar utilidades. Lo que pasó con las Fuerzas Armadas y sus altos mandos, se llevaban la plata de los gastos reservados para la casa. ¿Para qué? Para tener más dinero, para tener más plata. Mire lo que ha pasado con el tema de los casos convenios, y voy a mencionar solo algunos de los tantos casos de corrupción que se han destapado este último tiempo en Chile. En el caso convenios, artificiosamente se construían proyectos con la única finalidad de conseguir más plata, conseguir más plata. Y tenemos un problema con la ética, por cuanto hay un montón, lamentablemente, un montón de funcionarios públicos que aceptan coimas, que son fácilmente corrompibles. No quiero hablar de todos los funcionarios públicos, hoy día salió en el NEF diciendo que esto no era así, y yo coincido, no creo que todos los funcionarios públicos sean así, pero lamentablemente, lastimosamente, hay un grupo importante de funcionarios públicos que sí se corrompe. ¿Por qué? Por plata. Por plata, nuevamente. Tenemos un serio problema de dinero en Chile y de ética. Hace algún tiempo me invitaron a hacer clases a una facultad de economía, no tiene sentido que diga cuál universidad, cuál casa de estudio, da lo mismo, probablemente todas en ese entonces hayan sido iguales. Estábamos en medio del caso de colusión, y yo les preguntaba a los alumnos, ¿quién es su profesor de ética? ¿Quién les hace ética, chiquillos? Es que no tenían, no tenían profesor de ética. Bueno, ¿y qué han aprendido durante estos años? A maximizar utilidades. Así se enseña, o así se enseñaba, porque no tengo información de hoy, a las personas que trabajan los temas económicos en nuestro país. Maximizar utilidades, maximizar utilidades, maximizar utilidades. Tenemos un problema en Chile con el dinero, y tenemos un problema en Chile con la ética. Todas las profesiones, desde mi perspectiva, todas las profesiones deberían tener clases de ética. Todos los chilenos, aparentemente, deberíamos tener algún ramo en algún momento de nuestra vida que nos enseñe de ética. Si no solucionamos esta crisis ética en nuestro país, vamos a seguir con casos de corrupción de aquí hasta el infinito. Muchas gracias por aceptar esta editorial en sala de prensa. Que tengan muy buenas jornadas y mejor fin de semana. Adiós.